Hoy veremos como Lisa se harta de los estereotipos de la muñeca más famosa de los Estados Unidos Y hará lo que sea para acabar con ella A la par el abuelo conseguirá una chamba donde todo saldrá bastante mal Así que ponte cómodo que esto es Los Simpsons Ahora veremos Lisa contra la Baby Malibu Esto se va a poner feo La historia comienza en el nuevo centro de asistencia médica geriatra de Springfield Donde presentan a Maklo, un tipo que en su juventud estuvo en películas de acción Lo malo es que no le va nada bien, los abuelos están muy locos ¿Qué te pasa Gaby? Estos últimos días solo has hablado de conocer a Matlock Ya lo conociste y le robaste sus píldoras Menciona que ese anciano le hizo pensar que ya no es un jovencito Y siente que su final se acerca Por lo que en corto va a decirle a su familia Que como puede darse cuenta que ya no va a durar mucho tiempo Decidió darle su herencia antes de marcharse de este mundo Así podrá ver como lo disfrutan Como sabe que a Lisa le encanta leer Y esas cosas raras le da las cartas que le han llegado los últimos años Ahí se pone a leer puras tonterías y demandas que tiene el viejo A Homero y al resto de la familia Le deja una caja de dólares plata libertad de 1918 Que consiguió en La Habana, Cuba Y están en perfectas condiciones Comienza a contar que en aquellos días los ricos Se paseaban por la ciudad en globos Arrojando monedas a la calle Así que corrió a buscar una enorme tina Pero nadie le hace caso Como el abuelo quiere seguir hablando Se lo lleva mientras lo ignoran Llegan al centro comercial El viejo nada que para de hablar Entran a la tienda para niños Donde vemos que la pequeña Maggie ya sabe hasta escribir su nombre Homero le grita que deje esa basura Que el puesto de mando en la montaña está mucho más fachero Que tiene de todo Homero le responde que no está exagerada Aunque en corto se daña mucho Por otro lado el abuelo comenta que cuando era joven Los juguetes si duraban No como esa nueva basura Que se rompe recién salida de la caja Y se pone a hacer caca a todo Anda bastante loco Por lo que los guardias tienen que llevárselo Homero se encuentra con un enorme piano en el piso Se pone a bailar mientras canta La gente se acerca Pero porque le molesta lo que hace Ya que hasta les está doliendo los oídos Pero Homero es muy feliz Hasta que el último salto lo rompe Liz y Mars van a la sección del Valle de las Muñecas Todas las chicas están muy emocionadas Por comprar una Stacy Malibú Lisa le dice a su madre que todo se va a poner muy feo A un lado en liquidaciones tienen a las Stacy Que nadie quiere comprar Y aunque están muy baratas Las dejan tiradas Un par de chicas le preguntan a un tipo Que sí que lleve en esa caja Desafortunadamente responde que es la nueva Stacy Malibú Una que habla Un rato después todos van muy felices Con las nuevas cosas que compraron Lisa le agradece al abuelo por haberle regalado todo eso Le responde que se hubiera comprado algo útil Y no esa tontería Luego se pone bastante loco insultar a todos Por lo que mejor se bajan Y lo dejan en el auto Un rato después entra a ver el televisor Homero intenta pasar en silencio Pero no funciona El abuelo le pregunta que si por qué lo evitan Que si ahora que fue lo que les hizo Homero le responde que lo quiere mucho Aunque acepta que si es un viejo que no le cae bien a nadie Justo en ese momento ve el televisor Un comercial de viejos muy prendidos Que toman buscola de 100 kilos de acción En una sola botella El abuelo grita que es la respuesta Que se vestirá y actuará como un chico joven Y comenzará tomando la buscola Por otro lado Lisa juega con sus muñecas Pasa a la Stacy que habla A dar su discurso de bienvenida Lo malo es que no le gusta nada lo que dice Menciona que esperó toda su vida para escucharla Y solo dice puras tonterías Le grita a ver que muchas niñas van a crecer Queriendo hablar como esa muñeca Pensando que su única meta en la vida es casarse Y verse bonitas Que eso no lo puede tolerar Se enoja tanto que la lanzó por la ventana Un rato después le pregunta a las otras chicas Si no notan nada malo En las cosas que dice Malibu Aunque no le hacen caso Así que comenta que las cosas que dice Son denigrantes para la mujer Aunque solo se ríen de hecha Una vez en casa Comenta que no pueden seguir haciendo muñecas como esa Que alguien tiene que hacer algo al respecto Su madre le responde que normalmente le diría Que lucha por sus ideales Pero últimamente se está pasando Si nos hiciste marchar en una manifestación de gays Omar agrega que tampoco los deja ver el canal Fox Porque tratan mal a sus trabajadores Lisa les grita que no puede creer Que acepten vivir en un mundo Donde esa muñeca es un individuo modelo Su madre le pide que relaje la raja Que ella tuvo una de esas muñecas cuando era niña Y se educó muy bien Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas Con un gran platón de helado de vainilla Lisa agrega que ya se acabó Que llamara a la compañía Le dicen que está hablando al centro de atención a clientes De la mejor muñeca de los Estados Unidos Si tiene alguna queja del color o aspecto de la muñeca Debe marcar uno Pasa un montón de rato Y nada que le dan un número para su problema Por lo que le dice a su madre Que mejor ir a la fábrica Para quejarse personalmente Ella le responde que la llevará Pero debe prometer que se portará bien Y no hará un alboroto Pasamos a la fábrica Así se malipú Le dan la bienvenida al pasillo de encanto Le dicen que incluso hay quienes afirman Que ese lugar parece un cuento de hadas Aunque vemos que todos son muy groseros Las pasan a ver un video sobre la muñeca La más espectacular y favorita del mundo En 1989 la decoradora Betty hizo un modelo Y tuvo un sueño Comercializar su muñeca alrededor de todo el planeta Además era comestible Aunque a la niña no le gustó el sabor Pero sí el diseño Por lo que siguió a la venta Igual invitaron al coleccionista más grande De Stacy Malibú del mundo El señor Smithers De la ciudad de Springfield Él comenta que todas esas muñecas son geniales Y tienen las respuestas más inteligentes Que una mujer puede dar No me preguntes Solo soy una chica Ajá Sin duda alguna fue todo un éxito La señora le dice que ahí termina el recorrido Y puede responder cualquier pregunta Lisa pregunta que si las estúpidas frases de la muñeca Es intencional O un horrible error Le responde que no lo sabe Pero que ella procura ser muy feminista Muñecota Ven con tu libreta Queremos ver tu carrocería Ay señor No me digas que no te gusta Una vez de vuelta en casa Lisa dice que es muy duro ser un niño Que nadie le hace caso El abuelo comenta que es muy duro ser un viejo Porque nadie le hace caso Soy hombre blanco Edad 18 a 49 Todo el mundo me hace caso Sin importar lo tontas que sean mis propuestas Chicas y noces Ay que rico En ese momento ambos gritan Que no van a cambiar nada Estando sentados Y lamentándose todo el día Que es el momento de actuar Lisa buscará a la señora Que inventó la muñeca Mientras que el abuelo Saldrá a buscar un trabajo Para ser alguien valioso Aunque en corto Se le olvida lo que quería hacer Conseguir trabajo Eso Voy a ir a donde está la acción Por suerte encuentra a Chamba Vendiendo patatas fritas Lisa se va a buscar a Smithers Le dice que quizás podría ayudarla A hablar con la inventora de la muñeca La deja entrar a su casa Le responde que Daisy es una ermitaña Que ha salido del público Desde hace 20 años Y justo está escribiendo Un artículo sobre ella Tiene hasta la última ubicación De su paradero Y le va a dar una copia Aunque ve su feo fondo de pantalla El caso es que se va en bici Al rancho de los retirados Y en corto Encuentra la casa de los sueños de Stacy Toca el timbre Para que escuche Lo que la horrenda muñeca Le dice a toda una generación Si te preocupas mucho Te arrugas Al escuchar Abro el portón Espera nueve años Para recuperarte La señora menciona Que eso es un problema Pero no puede ser nada al respecto Ya que la obligaron A salirse de la compañía Hace mucho tiempo Le dijeron Que sus ideas No eran productivas Lisa le responde Que ya la Stacy Malibu Y mientras tenga su nombre La responsable Aunque comenta Que esa muñeca Se se parece a ella Que por eso A lo largo de su vida Tuvo cinco esposos Y se siente orgullosa De decir que a todos Los amo por igual Lisa le insiste En que juntas Hagan algo Pero le responde Que está muy borracha Que mejor regrese En veinticuatro horas Por otro lado Al abuelo Lo mandan Al que saque La mayonesa al sol Pero como se fue Solo quiere divertirse Aunque ni siquiera Le hacen caso Al día siguiente Lisa le dice a la señora Que ya tiene una solución Que harán su propia muñeca Que habla Y que tendrá La sabiduría De las mujeres feministas Más importantes De todos los tiempos Esa si será Una muñeca perfecta La señora le responde Que si lo harán Que es hora de cambiar el mundo Aunque en esto Llega el malote a su esposo Le pide que regrese con él Pero como le responde Que ya tiene una nueva pareja Mejor se va Una vez en casa De los Simpsons Toda la familia Quiere que la próxima muñeca Tenga el cabello Igual que ellos Todos tienen el cabello horrible Lisa será la voz De la muñeca En la grabación Dice que si decidió casarse Conservará su nombre Y apellido tal como es Pero como tiene muchas dudas Le pide que se apure Que otros muñecos Quieren grabar A ver camaradas Esto va a ser rápido Uno Hola niño Soy Krusty el payaso El caso es que En tan solo una semana La muñeca ha quedado lista Confía en ti misma Y podrás lograr Todo lo que quieras Ahora falta el nombre Lisa quiere que se llame Minerva Como la diosa de la sabiduría Pero el Barty Tiene mejores opciones ¿Clave la chismes? ¿Chucha malapucha? No, Juanita la del 8 Pero al final Concluyen que el nombre Será Lisa corazón de león Cosa que no le gusta Al Barty Pero nadie le hace caso A la siguiente cena Ya tienen toda lista Para la venta Desafortunadamente Uno de los empresarios Quiere acabar con la muñeca A Lisa Le marca al presidente Para pedirle un favor Él enseguida Se va a casa de los Simpsons A tirarles un ladrillo Los días pasan La hija de Brockman Le dice a su viejo Que su muñeca es mucho mejor Que Stacy Malipú Que debería hacer un reportaje Le responde que solo trabaja En cosas importantes Pero ella insiste En que habla de su muñeca Un rato después La familia Simpson Ve al televisor Que quien informa Sobre su muñeca No sabe que hace Ni de que se trata Pero según su hija Es genial El primer intento De acabar con la muñeca Lisa fracasó miserablemente Ahora ellos trabajarán Toda la noche Para crear una muñeca Que compita contra Lisa Por otro lado Todos los ancianos Están enojados Porque su comida Sale bastante mal El abuelo les grita Que está dando El mejor servicio que puede Y que ya se harto De estar sirviendo Que es un anciano Y merece estar del otro lado Así que mejor Renuncia para estar Con sus compañeros viejos Puede tomar su trabajo Y quedárselo Y los viejos Le dan la bienvenida Aunque ya no sale nada bien Al día siguiente Las chicas están emocionadas Porque quieren comprar Su muñeca a Lisa Todas corren Para obtener la suya Pero les atraviesan La muñeca Stacy Malipú Ahora con sombrero Lisa les pide Que no se dejen engañar Que es la misma muñeca Con un tonto sombrero Pero el sombrero es nuevo Por lo que todas lo quieren Y nadie compró La muñeca de Lisa Quien se pone bastante triste Pero ve que una chica Se eligió su muñeca Ambas comentan Que valió la pena Que el mensaje Irá llegando de poco a poco Cuando así Van Homero les pide Que lo esperen tantito Que tiene algo Muy importante por hacer Terminando con eso Esta gran historia Muchas gracias Por haberte quedado Hasta el final